Música Hola, soy hermano Germán Zeferino Díaz Me llamo Walter Mancilla, soy saliciano Y bueno, ¿cómo empezó mi devoción a María Auxiliadora? ¿Cómo la conocí? Curiosamente, conocí a María Auxiliadora por mi abuela cuando yo era muy chico Mi abuela me mostró una trampita de María Auxiliadora Y me dijo que ella le pedía mucha devoción a esa Virgen Y era la, de todas las estampitas que tenía, era la más llamativa Porque tenía ese fondo celeste, esa sonrisa con los niños La verdad que esa figura enseguida me atrapó y me la recordé para siempre Puedo decir que la devoción a María Auxiliadora Comenzó en el Colegio Valgrano, en la Graz Incluso de antes a la Virgen, pero María Auxiliadora allí Porque incluso yo entré al Colegio Salesiano sin que hubiera lugar Sin que hubiera lugar para que pudiera entrar Y de ahí en más, toda mi vida estuvo marcada por la presencia de la Virgen Y bueno, quien es para mí, hoy por hoy, a mi edad, 47 años Y con mi experiencia como salesiano, como cristiano adulto María Auxiliadora es una madre para todos Yo entré a los salesianos por el tema de la Virgen Si no, no hubiera entrado Estaba en el primer año de la Facultad y leyendo el libro de Griglion de Montfort Dije, bueno, de verdad no demos más vueltas La ordenación, el bautismo, las profesiones, todos fueron en lugares marianos Para mí particularmente siempre me llegó esa escena de Don Bosco Que cuando muere su madre, lo primero que hace es ir a la Virgen Ir a la Madre Al Santuario de la Madre va y la saluda Y entonces yo digo, qué lindo, ¿no? Porque para Don Bosco, su madre era muy importante Y su madre de alguna manera también estaba reflejada en María Auxiliadora María Auxiliadora, Santa Artura de Madre manifestaba también en la Virgen Y yo siempre digo a los chicos Porque nosotros en el centro de Don Bosco tenemos chicos que no son católicos Sino que son evangélicos o de otras religiones Yo siempre digo que la Virgen es mamá de Jesús Y por eso la tenemos que querer y respetar Me parece que esa es una buena sintonía para conversar con todos Aunque no conozcan tanto a María Decir que es mamá de Jesús Una madre no puede dar a alguien tan bueno como Jesús Tiene que ser y ella también buena Entonces ella es una madre buena que nos quiere, nos ama Cuida, nos cuida, nos cuida A ella entregué todo Y estoy confiado que ella me acompaña y me sigue guiando